Música Bueno y estamos acá de vuelta en nuestra cuarta temporada estrenando nuestro segmento Tierra Fértil ¿Por qué Tierra Fértil? Cuando estábamos pensando en el nombre yo escuché esa vocecita que me dijo Tierra Fértil y yo dije bueno señor Tierra Fértil ¿Por qué Tierra Fértil? Y es que yo le hablo a él así con esa confianza y él me dijo para que le transmita a usted lo siguiente Mis hijos y mis hijas no se acercan a mí muchas veces porque creen que son muy malos creen que son culpables Hoy Dios te dice en esta mañana que eres primeramente hijo y que eres hija primeramente pero también te dice que eres Tierra Fértil también te dice que él ha permitido un programa como estos en televisión nacional para que usted escuche un mensaje positivo todos los sábados y los domingos para que usted escuche un mensaje al corazón donde él le habla a usted diciéndole vales la pena o vales el sacrificio o vales todo ese proceso que has pasado muchas veces no nos acercamos a Dios porque nos creemos inmerecedores pero sabe algo hoy es la mañana para que usted deje la culpa para que deje el miedo para que deje la tristeza para que usted suelte ese látigo que usted agarra todas las mañanas desde que se levanta le voy a decir una cosa yo me la imagino a usted y me lo imagino a usted de la siguiente forma usted se levanta y antes de hacer una oración en la mañana lo primero que hace es agarrar el látigo y darse duro y castigarse y autocastigarse y decir soy malo soy mala tengo la culpa no sirvo para nada estoy muy gorda estoy muy fea estoy muy gordo estoy muy fea o estoy muy flaco o soy un mal empleado soy un mal padre soy una mala madre hoy Dios te dice en esta mañana que eres tierra fértil que no importa lo que las demás personas hayan venido a pensar de usted no importa lo que las demás personas digan de usted no importa lo que los demás tengan como creencia de usted o piensen de usted aquí lo único que importa es lo que Dios piensa de usted y Dios piensa de usted que ustedes son tierra fértil y por eso Él ha permitido este segmento para llevarle un mensaje todas las mañanas vía su mañana con Fanny en Teletica Expert TV vía Facebook vía canal de YouTube para recordarte eres tierra fértil ahora ¿qué es tierra fértil? acá estamos en una zona verde hay árboles frutales hay plantas lindísimas esto es tierra fértil cuando alguien siembra una semilla y esa planta crece rápido da fruto da flores etcétera pues así es usted a usted le han hecho creer que usted no da fruto que usted no sirve para nada pero yo hoy en esta mañana le digo sáquese ese chip de la cabeza porque Dios dice otra cosa totalmente diferente dice el Señor que muchas veces no nos acercamos a Él porque nos creemos inmerecedores hoy yo te digo eres hijo eres hija te mereces todo lo bueno y todo lo lindo de la vida Dios no permitió que vinieras al mundo a sufrir Dios permitió que vinieras al mundo para ser feliz para ser libre y sobre todo para cumplir un propósito y quiero recordarte que ese propósito es conforme a la voluntad de Él muchas veces has vivido frustrado o frustrada porque no tienes la casa el carro no tienes quizás la cuenta del banco llena de dinero o quizás hay alguna situación de por medio en tu vida quiero decirte que viniste a la tierra a ser feliz a cumplir el propósito de Él en tu vida no tu propósito el de Él y si le permites a Él que tome el control de tu vida y si le permites a Él que tome el control para poder cumplir ese propósito vas a ser muy feliz si usted me pregunta a mí Fanny usted algún día quiso estar sentada en esa silla y estar en televisión véame la cara pues no yo no pedí estar acá pero Dios tenía un propósito y el único propósito es restaurar a las personas por medio de su palabra y bueno aquí estoy yo para decirle a usted que aunque le hayan dicho que usted no sirve para nada que aunque le hayan dicho que usted simplemente es una mala persona Dios dice que eres tierra fértil y que Él hoy tiene una semilla para sembrar porque Él dice que vas a dar fruto bueno indiferentemente de lo que los demás digan porque eso es lo que nos ataca todos los días que dice fulano que dice mi familiar que dice acá que dice no, 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 no callemos esas voces bajemos el volumen y concéntrese en qué dice Dios de usted recuerde usted es tierra fértil en esta cuarta temporada en su mañana con Fanny vamos a la segunda pausa comercial y seguimos con más acá un programa hecho adivine hágase para acá para decirle con el corazón para usted ya volvemos chau 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 Gracias por ver el video.